Buenos días, mi nombre es Carolina y hoy les voy a estar hablando de Georgina Lázaro. Georgina Lázaro. Georgina Lázaro León es una escritora y poetista puertorriqueña, bilingüe y bicultural. Pudo trabajo centrado en los niños. Nació en San Juan, Puerto Rico. Un poco más sobre Georgina Lázaro. Estudió en el Colegio La Inmaculada en Santurce desde los 3 años hasta que la Bésiría de Escuela Superior. Obtuvo un bachillerato en ciencias con concentración en la educación de las Universidades de Puerto Rico, Recinto Río Piedra. Su primera experiencia de trabajo fue como maestra en el programa Head Start. Luego enseñó en todos los niveles de las 40 y media superior por algunos años. Al casarse dedicó a su hogar y al cuidado de sus hijos. Fue entonces que comenzó a escribir para ellos y sobre ellos. ¿Qué le motivó a escribir cuentas infantiles? Esto no hablamos acerca de esto. Cuando me convertí mamá, quise darle a mi hijo algo que me ha hecho muy feliz. El amor a la lectura. Comencé cantándole enanas y cancionitas infantiles para dormirlo. Y desde ahí nació la costumbre de hacerle o leerle un cuento cada noche a la hora de dormir. Cuando los cuentos comenzaron a hacerse escasos, empecé a escribir cuentos para ellos y sobre ellos. Tal vez como una forma de conservar su niño en el recuerdo. Por eso he dicho muchas veces que tratando de hacer a mis hijos lectores entusiastas, ellos me convirtieron a mí en escritora. Algunos de sus libros. Entre ellos están El flamboyante, Mi caballo y el árbol del mago. La niña y la estrella. El mejor es mi papá. Viva la tortuga. Datos. Desde 1993 colaboraba con el programa Acercamiento a la Literatura Infantil. Que tiene como propósito el primordial fomentar a los niños la lectura y la expresión espital libre y espontánea. En 1998 participó en la Feria del Libro de Guadalajara. Leyenda a los niños, el flamboyante amarillo. En el 2001 participó como oradora en el Congreso de Literatura Infantil oficiado por el gobierno español. El Instituto de Servantes en la ciudad de Nueva York. En el 2002 fue invitada por el Instituto de Cultura puertorriqueña en la Biblioteca General de Puerto Rico. A participar junto al ilustrador Walter Torres y la doctora María de Rocío Costa en una tertulia sobre la literatura infantil en Puerto Rico. Y participaron en el Festival del Libro y la Familia en la Ciudad de Chicago. Toda la información utilizada en esta presentación fue sacada de la página oficial de Georgina Lázaro. Hasta aquí mi presentación. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.